En el periodo comprendido de enero a la primera semana del mes de agosto del presente año y comparativamente con el mismo periodo del año pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social registró un incremento superior al 60% en el número de quejas presentadas en su contra ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y este es el reporte que da a conocer su presidente, Marco Antonio Huereca. Sí, el año pasado tenían 28, ahí sí hubo un aumento a 45 yo creo y me llama la atención porque ellos tienen un enlace permanente con la Comisión que están muy pendientes de buscar ahí que esos detalles no se plasmen en la cuestión de quejas, así como una tipo de tratar de solucionar, conciliar las quejas. Pero en este caso desgraciadamente se da un incremento, el Instituto Mexicano del Seguro Social, lógicamente también en escuelas particulares, en escuelas primarias y donde hay un decrecimiento es en la Policía Investigadora de Delitos, que ojalá fuera así en todas las áreas. En el caso particular del Seguro Social, ¿cuáles son los principales motivos por los que se han presentado quejas ante esta Comisión Estatal de Derechos Humanos? Yo creo que ahí falta la legalidad, cuando no se apegan a ciertas cuestiones, por ejemplo, nosotros los servidores públicos tenemos que apegarnos a lo que nos dice la ley, a diferencia de la ciudadanía que pueda hacer todo aquello que no les prohiba la ley. Yo creo que gran parte de esas son cuestiones ahí y son cuestiones médicas, donde se presenta sobre todo la cuestión pediátrica y en cuestión relación con las mujeres, donde vemos estas causas. Estas son parte de las cifras que se han registrado a lo largo del presente año. En términos generales ha habido un pequeño incremento en el número de quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero llama particularmente la atención que por porcentaje, quien más ha crecido en quejas es precisamente el Instituto Mexicano del Seguro Social. En contraparte, quien más ha decrecido en el número de quejas es la policía investigadora de delitos. Con la imagen de Samuel Soto, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.